Una fuerte polémica azota la red social TikTok Quedé en guerra, puedo yo solo, no como meter a mis amigos Un pequeño video amoroso desata los celos de un creador de contenido Quien decide responderle al ex de su actual pareja Comentarios de TikTok, una controversia total El día de hoy vamos a ver como estos tres usuarios Con más de 5 millones de seguidores cada uno en TikTok Yo ayer hablé con Rodrigo y se supone que ya se va a calmar todo esto de la polémica Está dividiendo totalmente la opinión del internet Las vistas que tienen tus videos es por indirectas y no por tu contenido ¿Qué fue lo que hizo Rodrigo Contreras que enfureció a que Blackpazmiño? ¿Qué dirías a la última persona que besaste? ¿Qué le debía? Que la voy a extrañar ¿Y todo por el amor de Dome Lipa? Dejen de colgarse de esa manera, por favor Pónganse cómodos que les voy a relatar una de las polémicas más grandes de TikTok Empecemos Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben En este canal hablamos de todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales Quiero estrenar este nuevo formato en el canal Ya que considero que la red social TikTok es una de las redes sociales que se perfila ser de las más usadas de lo que va del año Así que prepárense porque esta historia está que arde ya que los involucrados salieron a hablar al respecto Rodrigo Contreras, con casi 7 millones de seguidores en TikTok Fue entrevistado en la calle y le preguntaron ¿Qué le dirías a la última mujer que besaste? Él mirando la cámara, sé sincera y dice que le diría que la extrañaría mucho ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¿Qué le diría? Que la voy a extrañar Pues resulta que esa persona que Rodrigo Contreras dijo que iba a extrañar Era nada más y nada menos que la creadora de contenidos, Domelipa Domelipa cuenta con más de 7 millones de seguidores en TikTok Y se puede ver dentro de su perfil que ella solía hacer videos con Rodrigo Contreras Ambos nunca llegaron a ser una pareja oficial por así decirlo Pero sí se veía que estaban bastante juntos dentro de la plataforma Es verdad que son novios, no somos novios ¡Rodrigo! ¿Y la verdad? Resulta que Rodrigo Contreras se topa con esta entrevista que fue al azar en la calle Y decide hacer un dueto o una videoreacción ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¿Qué le diría? Que la voy a extrañar En este dueto se puede ver como Rodrigo Contreras se pone feliz De recordar todo lo que vivió junto a Domelipa Ahora es cuando empieza el drama en cuestión Y es que el creador de contenido Kevlex Con más de 5 millones de seguidores dentro de TikTok Decide responderle a Rodrigo Contreras con un video un tanto burlesco En dicho video Kevlex reacciona a la felicidad de Rodrigo Contreras Y decide pasarle un pañuelo para que se seque las lágrimas ¿Qué le dirías? A la última persona que besaste ¿Qué le diría? Que la voy a extrañar Haciendo una referencia a que deje de llorar que él ya está saliendo con Domelipa Los fanáticos de Rodrigo no tardaron en hacerle saber al TikToker Quien respondió a dicho video Diciendo de que no entendió para nada de que se trataba eso Y no solamente fue Rodrigo quien respondió a dicho video Sino que toda la comunidad de TikTok Influencers, creadores de contenido E inclusive fanáticos Se quedaron en shock al ver el video de Kevlex Y por si esto fuera poco Los amigos de Kevlex deciden hacer en grupo un dueto reaccionando al primer video Básicamente haciéndose un poco la burla de que Rodrigo estuviera llorando por su ex Y a la vez sorprendidos y orgullosos de la actitud que tomó Kevlex al enfrentarlo a través de este dueto A la última persona que besaste ¿Qué le diría? Que la voy a extrañar Es ahí cuando las cosas salen de la red social TikTok y pasan a Instagram Rodrigo Contreras decide subir una serie de Instagram Stories Diciendo de que no va a permitir tal humillación Yo solamente voy a decir que Yo no voy a dejar No voy a dejar que me humillen No Que él no necesita de un grupo grande de personas para hacer bullying Como él siente que le están haciendo todo este grupo Aunque sean una bola yo estoy solo Y créanme que Yo soy el que El que más da guerra Porque Hasta me manda el mensaje Después de tirar yo Me tiran ellos Le respondo yo Y me mandan mensajes Entonces Quieren guerra Puedo yo solo No puedo meter a mis amigos Y pues así Que si Kevlex y todos ellos quisieran guerra Pues guerra van a tener Y él solo puede contra todos Acabo de ver un video Donde tiene que meter a sus amigos Creo que no puede solo Rodrigo va más allá Y le dice a Kevlex Que no debería desconfiar de su novia Se lo dice rillendo a manera de burla No desconfiaras de tu novia Ni de mi Porque sé respetar Ahí te encargo que eso te cae en la cabeza Ya que no debería molestarle tanto Un simple video que él creó en TikTok Yo me voy a ir de fiesta A festejar La desconfianza que le tienes Recordemos que Rodrigo Contreras Tiene 7 millones de seguidores En esta red social Mientras que Kevlex Tiene 5 millones A lo que Rodrigo continúa Y le dice Si no fuera por mí No tuvieras las vistas que tienes Que toda esta polémica Le está sirviendo para ganar suscriptores Date cuenta que Las vistas que tienen tus videos Es por indirectas Y no por tu contenido Entonces creo que voy a dejar esto ya Para ver si te funciona Solamente voy a decir una cosa Siento yo Que soy mejor que tú Y es ahí cuando las cosas no terminan Y Kevlex también decide tomar La red social Instagram Para subir una Instagram Stories Respondiéndole fuertemente A todas las acusaciones que hizo Rodrigo Comentarios de TikTok Una controversia total Sé que TikTok es TikTok O sea Tenemos esto para divertirnos Es una diversión total Y miren Seguimos en el siguiente capítulo La Rosa de Guadalupe A ver qué pasa Oye Una última cosa Tú no eres mejor que yo bebé Y no fue suficiente Para Kevlex Esta Instagram Stories Por lo que él decide Volver a TikTok Y subir un dueto Junto a un amigo Haciéndose la burla Nuevamente de Rodrigo Y a manera de respuesta Rodrigo le demuestra Que él no necesita Hacer absolutamente nada Y puede tener muchísimas Más vistas que él Dentro de la red social Estos dos videos Que están viendo en la pantalla Primero Kevlex Haciéndose la burla De Rodrigo Y luego Rodrigo Respondiendo a dicho video Ambos ya cuentan Con más de 10 millones De reproducciones Y apenas fueron subidos Hace 48 horas Impresionante ¿Y dónde está Domelipa Todo esto? Pues ella decide Entrar a la red social Y responderles a ambos Con un video reacción De los dos videos Haz a la última persona Que besaste ¿Qué le dirías? Que la voy a extrañar Como podrán ver Ante el primer video Ella demuestra un poco De sorpresa Y confusión Al mismo tiempo Se puede ver Que ella no está cómoda Con el hecho De que Rodrigo Contreras La ande extrañando Por otro lado Se puede ver La felicidad Y las risas A torno de burla Ante la respuesta De Kevlex Quien viniera a ser Actualmente Su supuesta pareja amorosa ¿Y por qué les dije Que todo esto Vendría a ser un cuarteto? Pues la creadora De contenido Domelipa Antes salía Con el tiktoker Ilica Y bueno Ilica no se quiso Quedar atrás Ante toda la polémica Y les responde A los dos Diciendo de que Él estuvo primero Aquí nuevamente Domelipa Se enfurece Y le dice Que por favor Deje de colgarse Ante toda la polémica Que otros tiktokers Dejen de hacer duetos O video reacciones Ante todo lo que está sucediendo Ya que solamente Se quisieran colgar De la fama El video de tiktok No sé por qué No me deja comentar O sea no me deja Como un comentario Que es este Que les voy a dejar aquí Este Y yo hice ese video Solo porque ustedes Me lo pidieron un montón Entonces No hay por qué Quejarse Y ya yo ayer Hablé con Rodrigo Y se supone Que ya se va a calmar Todo esto de la polémica Y para los tiktokers Que están comentando Como los duetos O los videos Dejen de Colgarse de esa manera Por favor Ella nos dice De que ya habló Con Rodrigo De que ya todo Hubiera quedado terminado Pero eso no fue Lo que entendió Su novio Kevlex Quien volvió a revivar todo Como pueden ver Kevlex no quiere terminar La polémica Rodrigo Contreras Dijo de que ya no va a hablar Nada al respecto Y Domelipa Por el momento Está guardando silencio No sé ustedes Que opinen De todo este triángulo O cuarteto amoroso Que está surgiendo En la red social Tik Tok Si les gusta este tipo De noticias Con nuevos influencers Nuevos creadores De contenido Y todo lo que está sucediendo En esta nueva plataforma Por favor denle Me gusta a este video Para que yo lo siga haciendo Y no se preocupen Que seguiremos Con las noticias De nuestros youtubers E instagramers favoritos Así como también Todo lo que sucede En las redes sociales Voy a estar atento A esto y otras noticias Son ustedes Los que me envían Mensajes directos A mi cuenta de Instagram Para que yo haga Un video al respecto Les dejo también Mi Tik Tok Ya que estamos hablando De eso Para los que usen Esa red social Nos veamos allá Y podamos conversar Un poco de manera Más directa Conmigo hasta un nuevo video Gente Se cuidan Se quedan en casa Y se lavan las manos Nos vemos